Municipal de Sopó presenta Consejo en Vivo Municipal de Sopó presenta Consejo en Vivo 16 sesión ordinaria Consejo Municipal 18 de mayo 2019 Primero, llamada lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, citación gerente de empresa de servicios públicos de Sopó, MSER Sopó, ESP, doctor Luis Hernando Tarazón. Cuarto, elección del candidato a recibir la orden al mérito Fray Francisco Chacón dando cumplimiento al acuerdo 045 del 10 de junio 2014. Quinto, elección del candidato a recibir la orden Cacique Sopó dando cumplimiento al acuerdo 077 del 24 de noviembre de 2015. Sexto, participación ciudadana. Séptimo, lectura de comunicaciones. Octavo, proposiciones y asuntos varios. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Honorables concejales, muy buenos días, sean todos bienvenidos al recinto de la democracia. A favor, contestar presente al siguiente llamado a lista. Honorable concejala Ingrid Natalí Abril Velazquez. Muy buenos días, presente. Honorable concejal Oscar Alberto Acero Quintero. Honorable concejal Nelson Báez Rincón. Presente. Honorable concejal Diego Mauricio Carreño Moreno. Presente. Honorable concejal José Manuel Cortés García. Presente. Honorable concejal Agladi Isabel Chunza Galvez. Presente. Honorable concejal Juan Sebastián Gómez Pedraza. Honorable concejal César Augusto Hilarión Gómez. Presente. Honorable concejal Nilton Martínez Lesmes. Presente. Honorable concejal Alfredo Rodríguez Pinzón. Muy buenos días, a todos, presente. Honorable concejal Santiago Paul Rodríguez Rojas. Muy buenos días a todos y siempre presente. Honorable concejal Graciela Torres Abril. Muy buenos días. Honorable concejal Oscar Javier Velázquez Pinto. Presente. Once concejales presentes. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Está en discusión el orden del día, honorables concejales. Anuncio que se va a cerrar y queda cerrada. Concejales que estén de acuerdo con el orden del día, por favor votar. Once concejales de acuerdo. Tercero, citación gerente de empresa de servicios públicos de Sopó, EMSER, Sopó, ESP. Doctor Luis Hernando Tarazón. Doctor Luis Hernando Tarazón, a un cordial saludo por parte del consejo municipal. A su secretaría ha sido allegada una citación con unas preguntas por parte del honorable consejo municipal. Entonces, le concedo el uso de la palabra, doctor. Sí, señor. Honorable consejo, señor presidente, Manuel Cortés, los demás concejales, la mesa directiva, los compañeros de trabajo, las personas que nos siguen por los diferentes medios y a la comunidad en general, pues presento un cordial saludo y agradeciendo pues la invitación al recinto de la democracia a rendir pues el informe pertinente frente al procedimiento y al trabajo que se lleva en la empresa de servicios públicos. Igualmente, pues atendiendo el cuestionario que se nos ha presentado, procedo a dar las respuestas al mismo. De la primera pregunta que nos dicen, favor presentar un informe detallado sobre el avance del contrato número 29 de 2018. Este es el contrato mediante el cual se está adelantando la obra de la PETAP en el sector de puenteadores. Entonces, este contrato, como ya les había manifestado a ustedes en sesiones anteriores, se celebró en enero del 2018 y tuvo un acta de inicio hasta el 24 de septiembre del 2019. El plazo contractual son 12 meses y a la fecha el avance de la obra va un 30%. Aquí quiero como manifestarles por qué hasta ahora va un 30%. Primero, pues el inicio del contrato estaba supeditado a la contratación de la interventoría por parte de quien confinanció el proyecto que es Empresas Públicas de Cundinamarca, hecho que se dio solamente hasta el mes de junio del 2018. Y ya posteriormente pues vienen todos los procedimientos que se hacen para poder dar el acta de inicio. También se vio afectado durante este lapso de tiempo, ese inicio, por unas horas de adecuación que realizó la CAR al río Teusacá, que también es de conocimiento de ustedes, que finalmente en la parte interna del predio donde se está realizando la obra, nos conllevó a realizar una relocalización de algunos componentes sin que se cambiara pues el proyecto, sino simplemente una relocalización de los componentes, como ya les dije. El avance actualmente está de la siguiente manera, la estructura de desarenación, las actividades realizadas, es la construcción de filtros, la cimentación y la placa de piso, el conformado de tolvas, esa es la primera fotografía que ven a mano izquierda. La PETAP, que es la coagulación, floculación, sedimentación, filtración y contacto de cloro, las actividades realizadas son la construcción de filtros perimetrales, la cimentación, el amarre de aceros y la fundida del primer anillo de tanque, del tanque de contacto de cloro y la estación de bombeo. También se le dice ya el mejoramiento al suelo y la construcción del filtro perimetral para unidades de coagulación y filtración, son las fotografías que están al lado derecho de la diapositiva de la parte superior. El lecho de secado de lodos, la actividad realizada es la placa del piso en concreto pobre y la vía interna, la actividad realizada es la estructura en rajón y base y subbase. Ese es el estado de avance actual de la obra, se espera pues que se cumpla, ya se ha hablado con el contratista, salvo que se presente alguna dificultad extraordinaria, pues se está para que se cumpla en el tiempo estipulado. Segunda pregunta, teniendo en cuenta que empresas públicas de Cundinamarca, EPC, adelanta el programa Agua a la Vereda, favor informar si el municipio fue beneficiado con estos proyectos y a qué acueducto veredal fueron asignados los recursos. Bueno, acá les digo que el objetivo de este proyecto que es de la gobernación, es fortalecer a los acueductos veredales en el aspecto técnico e institucional, teniendo en cuenta el trabajo social con las comunidades, esto en aras de proteger las fuentes hídricas aprovechables, contribuyendo de forma, de esta forma, con la disminución de la brecha entre el área urbana y rural, frente a la prestación del servicio de agua potable, teniendo como base la calidad, continuidad y cobertura. Para este proceso de selección y postulación se tuvo en cuenta el índice de riesgo de calidad del agua IRCA y el interés de los acueductos veredales en participar del programa del agua a la vereda. En el 2017, pues se hicieron algunas convocatorias, digamos, en reuniones de las capacitaciones que realizaban en la oficina ambiental de la empresa, así como en las, digamos, diferentes reuniones en las que pudimos participar y también, pues digamos, vía, utilizando el medio de vía telefónica, también se invitó a los presidentes de las, de las que, de los acueductos veredales para que se presentaran. A este llamado, pues atendió la, la postulación, la, el acueducto veredal de La Violeta y de San Gabriel. Y el 14 de junio del 2017, por la empresa radicó los documentos ante empresas públicas de Cundinamarca, los documentos que aportaron cada uno de estas, de estos acueductos. Allí, pues obviamente, eso entra un estudio que hay una lista de chequeo, donde, digamos que es como el, uno de los primeros filtros que hace el programa, para ver qué acueductos cumplen con las condiciones paradas, seguir como en el proceso de selección de los que iban a ser beneficiados. El acueducto veredal de La Violeta, en la lista de chequeo, tenía la, la fase uno, viabilidad administrativa y jurídica, como observación, de si cumplía o no cumplía. Entonces, el registro único tributario no cumplió. La Cámara de Comercio Renovada y o resolución de reconocimiento del Comité Empresarial y o certificación de existencia y representación legal vigente, no cumplió. Estatutos de la Junta y o asociación, incluidas cuantías de contratación necesarias y resolución de aprobación de estatutos de la Junta de Acción Comunal expedida por el IDACO, no cumplió. Cédula de Ciudadanía del Representante Legal, cumplió. El acueducto de San Gabriel, el registro único tributario cumplió, la Cámara de Comercio Renovada y o resolución cumplió, los estatutos de la Junta no cumplió y la cédula cumplió. En este orden de ideas, y una vez evaluados los documentos que se allegaron, informaron por parte de la gobernación el programa de agua en la vereda, que no era posible continuar con la segunda fase del proceso a cabo de estos acueductos, toda vez que no cumplieron con la totalidad de los requisitos. Igualmente nosotros como empresa, pues ante esta necesidad de continuar con el apoyo de los acueductos veredales, se les informa a los representantes legales la necesidad de subsanar y aportar nuevamente estos documentos que no cumplieron, a fin de postularlos nuevamente en dichas convocatorias, y pues a la fecha no hubo por parte de ninguno de ellos como el interés para llegar a estos documentos, o la facilidad, no sé si sería interés o pero no, igual no los ha llegado. Con eso pues debo decir que no hay ningún acueducto heredal del municipio de Sopo que haya sido beneficiado de este programa. Tercero, teniendo en cuenta que el director de la CAR anunció que no firmaría el convenio para el proyecto planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Sopo, Petar, Trinidad, favor e informar cuál será el futuro de este proyecto. Bueno, acá es importante destacar que si bien es cierto, la pregunta nombra específicamente a la Petar de la Trinidad, el pronunciamiento de él es que no iba a firmar ningún convenio, incluido uno que ya es tan viabilizado como es el de Canoas en Bogotá. Entonces acá, nosotros como municipio habíamos informado previamente, o habíamos celebrado previamente un acuerdo de voluntades entre el municipio en Sarsopo y la CAR, en el marco del acuerdo de voluntades que fue el 10 de noviembre de 2017. Igualmente y consecuente con él, se vinieron desarrollando mesas técnicas de trabajo, recibiendo asesoría por parte de la CAR. El objeto del acuerdo que se firmó en el 2017 es aunar esfuerzos para adelantar de manera coordinada y efectiva las gestiones administrativas tendientes a lograr la ejecución de la optimización de la Petar Sopo, conforme a los diseños de detalle adelantados por el municipio de Sopo, acuerdo de validez jurídica para el cumplimiento de las obligaciones de las partes. ¿Qué quiero decir con este, o qué se quiere decir con este objeto del acuerdo de voluntades? Que si bien es cierto, y digamos, viendo un poco lo que sucedió con la Petar de Chía, a diferencia con nosotros los diseños y con este acuerdo se llegó a establecer que se debía llevar unos estudios y unos diseños a detalle y actualizados, eso es lo que nosotros estamos trabajando, entonces ahí hay como una diferencia, pues es notable. Continuando también, durante el término que se ha realizado la revisión de los componentes de geotecnia al momento, diseños hidráulicos de procesos, diseños eléctricos y de instrumentación y control, y finalmente los diseños estructurales, esto por parte de la corporación a fin de que el municipio y en Sersopo cuenten con un, al presente contamos con un contrato de consultoría y uno de interventoría que están vigentes. Respecto a los componentes del diseño, en la calidad se tiene que la aprobación de los componentes de geotecnia, hidráulico y de procesos, y respecto al estructural y eléctrico se informa que aún se encuentran en revisión por parte de los profesionales especializados de la CAR, para lo cual, según un cronograma que hemos establecido en las mesas de trabajo que se han realizado durante todo este año y el año anterior, esto se espera que sean emitidos finalizando el mes de mayo del 2019. De lo anterior y dado que el tiempo empleado para obtener unos diseños a detalle, con un presupuesto actual y de materiales y equipos, tanto la corporación como el municipio tienen la tranquilidad que se ha surtido la etapa de planeación y no se prevén contratiempos en la ejecución del convenio. Por esta razón, nosotros continuaremos con el trámite a fin de obtener el convenio interadministrativo para la ejecución de las obras, lo que nos permitirá al municipio realizar los invertimientos que de cumplimiento a la normatividad actual y a los acuerdos de calidad de la cuenca del río Bogotá. Acá yo quiero destacar algo y es, digamos que hay que tener en cuenta y sé que hay preocupación no sólo por el municipio de Sopó, sino como lo dije, está Villapinzón, está Girardó, está Bogotá. En cuanto a las afirmaciones que hizo el señor director de la CAR, que de hecho han sido tomadas por los mismos pronunciamientos que ha realizado el procurador como una decisión unilateral que no tiene pues ningún asiento jurídico, toda vez que las funciones son muy claras del director de la CAR y además que aquí hay algo importante y como lo dijo también el señor procurador en un pronunciamiento que hizo la semana anterior, que las actividades para la descontaminación del río Bogotá es un imperativo dado por un alto, por el Consejo de Estado, o sea que eso es de estricto cumplimiento, aquí no puede haber, digamos que no puede haber alarma por un pronunciamiento que hizo el director, de hecho la procuraría lo está tomando como una forma de, pues no sé si sea prudente decirlo, pero una forma como de presionar la segunda instancia de un proceso que es particular, que pertenece al municipio de Chía y en ese sentido pues nosotros lo que hacemos es continuar con lo que nos corresponde, que es llevar adelante el proceso de determinar para que nos aprueben todos el producto que tenemos, o sea como municipio y como empresa seguiremos con el cronograma como lo tenemos establecido, es cierto también que por parte de la corporación hemos encontrado ciertas limitantes en el sentido de que durante el último año han cambiado mucho los profesionales que hacen el acompañamiento y esto nos conlleva a que pues hay que atender diferentes observaciones y ha sido una de las manifestaciones que ha hecho la empresa en las diferentes mesas de trabajo que se han presentado, pero pues igual como les digo está la tranquilidad que seguimos adelante con nuestro proyecto y que somos conscientes que eso no tiene que afectar una decisión de una persona. Igualmente lo hemos manifestado que somos muy respetuosos de las decisiones que tomen digamos los entes de control o una entidad judicial y pues en este momento nosotros estamos cumpliendo y acatando lo que les decía ahorita, lo ordenado por el Consejo de Estado. Cuarto, por favor presentar informe de la certificación de la empresa de servicios públicos de Sopo en Sopo SP ante la superintendencia de servicios públicos. Acá vale aclarar que dentro de las funciones de la superintendencia de servicios públicos es deber certificar a los municipios para el manejo de los recursos y en este caso pues no al prestador. Si tiene que ver es los informes para poder certificar al municipio, si tiene que ver los informes que nosotros brindamos. Así las cosas, se despidió la resolución 20.18.010.10.76.65 del 27 de agosto de 2018, por la cual se decide sobre la certificación relacionada con la administración de los recursos del sistema general de participaciones para agua potable y saneamiento básico, SGP, guión APSB, correspondiente a la vigencia 2017, esa es la última que han sacado. Es importante mencionar que para la superintendencia, que para que la superintendencia expida dicha certificación en Sopo SP debe tener realizados los cargos en la plataforma por lo menos un 80%, esto es SWID y otros informes que solicitan ahí. A la fecha en Sopo SP tiene un porcentaje de carga del 98%, de lo cual pues se puede evidenciar en la tabla que está en la siguiente diapositiva. Pues no sé si se ve muy bien ahí, igual esa tabla nosotros la anexamos en el informe. Quinto, favor informar cuáles son las tarifas para el cobro de acueducto alcantarillado y aseo del año 2018. Ven acá están las últimas tarifas que igualmente también están publicadas en la página y también fueron publicadas en un periódico de circulación en el municipio, eso es por orden legal. Tenemos que para acueducto, entonces está el uso, ahí hay residencial, comercial, industrial, oficial y temporal y está para cada uno de los estratos. Entonces residencial, estrato 1, el cargo fijo, esto es cuando no hay consumo, o sea lo que se cobra siempre, haya o no haya consumo, entonces para el estrato 1 es 3.373 pesos con 88 centavos y la tarifa del metro cúbico es 879 pesos. Residencial, estrato 2, el cargo fijo 6.747 pesos con 76 centavos y la tarifa del metro cúbico 1.757. Residencial, estrato 3, tarifa del cargo fijo 9.559 con 33 centavos, el metro cúbico a 2.490. Residencial, estrato 4, cargo fijo 11.246 con 27 centavos, metro cúbico 2.929. Residencial, estrato 5, cargo fijo 17.994 con 0.03 centavos, metro cúbico 4.687. Residencial, estrato 6, 19.118 con 66 centavos, el metro cúbico 4.979. Comercial, 1, estrato 1, cargo fijo 16.869 con 40 centavos, tarifa 4.394 pesos. Comercial, estrato 2, cargo fijo 16.869 con 40 centavos, metro cúbico 4.394. Industrial, estrato 1, 17.994 con 0.03 centavos, y el metro cúbico 4.687. Industrial, estrato 2, 17.994 con 0.03 centavos, y metro cúbico 4.687. Industrial 3, bueno, igual son los tres el mismo valor. Digamos que están ahí discriminados, así lo ordena la CRA, que se debe tener discriminado a cada uno, pero acá están dados en un solo estrato, una sola tarifa. Oficial, estrato 1, 11.246 con 27 centavos, y el metro cúbico 2.929. Temporal, es cuando se va a hacer una obra, entonces se expide para, se llama así temporal de obra, el cargo fijo son 17.994 con 3 centavos, y el metro cúbico a 4.687 pesos. Esas son las tarifas de acueducto. En cuanto a la tarifa de alcantarillado, tenemos residencial, estrato 1, el cargo básico 1.906 pesos, el metro cúbico de disposición 306 pesos, residencial, estrato 2, cargo fijo 3.813, metro cúbico de disposición 613 pesos, residencial, estrato 3, cargo fijo 5.402, tarifa de disposición 868 pesos, residencial, estrato 4, cargo básico 6.355, metro cúbico de disposición 1.021 pesos, residencial, estrato 5, cargo básico 10.168, metro cúbico de disposición 1.633 pesos, residencial, residencial, estrato 6, 10.803 pesos, y metro cúbico de disposición 1.736, comercial, tenemos cargo básico 9.532 y metro de disposición 1.531 pesos, en el industrial tenemos cargo fijo 10.168 y metro de disposición 1.633 pesos, en el oficial tenemos cargo básico 6.355 pesos, y metro cúbico de disposición 1.021 pesos, en el temporal de obra tenemos cargo básico de 10.168 y un metro cúbico de disposición 1.633, esas son las tarifas de alcantarillado. y de aseo tenemos, acá es por categorías, entonces tenemos en el estrato 1, el cargo único o el cobro es de 7.622 pesos, en el estrato 2, 15.245, en el estrato 3, 21.591, estrato 4, 26.129, estrato 5, 43.883, estrato 6, 57.662, industrial, 90.739, oficial 26.129, pequeño productor comercial 1, 34.000, pequeño productor comercial 2, 38.500, pequeño productor comercial 3, 57.976, pequeño productor comercial 4, 73.167, pequeño productor industrial 90.739, pequeño productor oficial 56.712 pesos, comercial menos de 1.5 toneladas 220.314, industrial de menos de 1, mayor a 1.5 toneladas, cambiado, 235.002 pesos. Esas son las tarifas que tenemos actualmente en la empresa de servicios públicos. Y pues este es el cuestionario que se nos haya presentado. Muchas gracias. A usted, doctor Tarazona, agradecerle la presentación del informe, honorables concejales, abrimos el debate y vamos a hacer referencia a las preguntas emitidas por la honorable corporación, las que no se encuentren hoy reflejadas, entonces a bien podrá el gerente remitirlas de manera escrita a la corporación. Entonces queda abierto el debate, honorables concejales que se deben participar. Concejal Diego Carreño. Gracias señor presidente, saludo especial para los compañeros concejales, la mesa directiva, la empresa de servicios públicos, en cabeza del doctor Tarazona, todo su equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy, bienvenidos al recinto. Igualmente a nuestro cuerpo administrativo del consejo y las personas que nos siguen a través de las redes a esta hora. Voy a referirme inicialmente, presidente, a la pregunta de la PETAR, pues como nos lo expuso hoy el gerente, pues de acuerdo a la información, digamos, que yo también he visto, no solamente por medios de comunicación y demás, pues es cierto que el director de la CAR hizo un anuncio con respecto al tema de la no firma del convenio de algunos municipios y pues obviamente a raíz de precisamente el escándalo que se formó con la actualización de los estudios de diseño del convenio de la PETAR de Chía, ¿no es cierto? Obviamente pues el boom en los medios fue, pues el no avance, digamos, del aporte que la CAR hace a Bogotá con la construcción de la PETAR Canoas. Y pues enunciada también en los municipios en los cuales está el municipio de Sopo. Yo espero, porque pues obviamente hay que también ser claros y aquí pues el municipio no tiene, digamos, de no firmarse posiblemente, porque no lo sabemos, pero de no firmarse, pues digamos que el municipio no tendría tampoco culpabilidad alguna con respecto a lo que pudiese llegar a pasar a futuro. Lo que sí resalto, doctor Tarazona, es pues que sigan, digamos, como con la revisión, con todas las reuniones técnicas y demás, porque pues yo considero que, o por lo menos lo que yo he visto en medios de comunicación es que muy posiblemente, y con la ayuda de la magistrada que está encima de todo el tema del cumplimiento de la sentencia del río Bogotá, la magistrada Villamizar, pues yo espero que la CAR leen, digamos, como una salida muy clara para que, pues no solamente el director, sino la CAR como tal firme estos convenios y que pues se puedan cumplir los tiempos con los municipios de acuerdo a los estudios que se han realizado. Digamos que con respecto a eso, pues no tengo objeción alguna, veía o en sesiones anteriores usted nos ha expuesto también, digamos, algunos detalles de la parte técnica de diseño y demás, que en mi forma de entender, pues veo que las cosas vienen avanzando bien. En la pregunta que nos mostraba sobre la convocatoria que hizo Empresas Públicas de Cundinamarca a los acueductos vereales, voy a hacerle una crítica constructiva, porque pues tampoco, no conocía detalle de los documentos que ellos presentaron, porque no cumplían, pero me imagino, digamos, en la Cámara de Comercio, supongo que no está actualizada y demás, pero es una crítica constructiva a la empresa. Cuando lleguen esa serie de convocatorias, más que ustedes conocen, de pronto los requisitos y demás, cuando los acueductos, bueno, digamos en este caso particular, cuando los acueductos presenten los documentos, pues ustedes mismos ayuden a estos acueductos y los representantes que están ahí, pues a que los documentos se lleven, digamos, en la manera que son, a que al menos, por lo menos, tengan esa oportunidad de entrar en proceso de evaluación. Tal vez, o por lo menos lo que entendí en su exposición es que hubo la convocatoria y ellos se presentaron, pero no sé qué acompañamiento hubo en la empresa precisamente en la revisión de esos documentos. Es una crítica constructiva simplemente. Y ya para finalizar con la pregunta número cinco, Sí me gustaría que de pronto nos pudiese explicar, usted decía que los precios, digamos, no sé si los fija la CRA o por lo menos tiene algún marco de referencia, pero sí me gustaría que nos explicara de dónde la empresa, o de dónde la empresa, digamos, sustenta la fijación de estas tarifas. No sé si es un trabajo entre la empresa y la CRA o es una empresa, digamos, por ejemplo, no solamente en la tarifa básica, sino en la tarifa fija. No sé si ustedes lleven algún modelo matemático que saque, digamos, el valor de referencia con respecto a los costos de operación, a los costos, digamos, en el caso de acueducto, pues de la compra del agua en bloque, porque en este momento no estamos todavía produciendo, a diferencia de los pozos del Pablo VI. Y también que nos pueda explicar, en esa tabla, la verdad no la conocía a detalle, cuando ustedes hablan de Comercial 1 y Comercial 2, ¿a qué hacen referencia? Porque pues usted decía, para mí es como el mismo paquete, pero no entiendo qué es Comercial 1 y Comercial 2. Igual, de todas las tablas, digamos, de acuerdo al cantarillado y aseo, la empresa cómo les cobra el tema, por ejemplo, del aseo a los condominios, porque la empresa no ingresa a los condominios como tal, pero no sé cómo se hace ese cobro, la verdad me generó esa inquietud. Básicamente eso sería, señor presidente, y deseándole éxitos, doctor Tarazona, muchas gracias. A usted, honorable concejal, ¿qué otro concejal desea intervenir en la mañana del día de hoy? Concejal Óscar Velázquez. Gracias, presidente. Un saludo a toda la comunidad, honorables concejales, y trabajadores de la empresa de servicios públicos. Sí, realmente, pues, yo creo que la inquietud en la comunidad en estos últimos meses, y precisamente en estos últimos días es relacionada con lo que va a pasar con la planta de tratamiento de aguas residuales, en el entendido que el representante de la CAR ha sido suspendido, y pues que esto conlleve a que se suspendan las obras que se adelantan en la región. Entonces, pues sí, realmente es una preocupación muy latente, máxime, cuando en el municipio de Sopó, pues contamos con un actual petar que no es suficiente para la demanda de servicios que tiene este municipio, y máxime, cuando ya encontramos, o evidenciamos, que los apartamentos de Fénix se están habitando, de Pío Nono, Pío Nono Green, me corrige, honorable concejal Nilton Martínez, ya se encuentran, ya están iniciando sus habitaciones. ¿Esto qué va a significar? Pues que va a haber mayor demanda de acueducto alcantarillado, y que por lo mismo, la petar va a demandar mayor capacidad de tratamiento. Ya últimamente, con las recientes lluvias y con las oleadas de carlor, pues uno evidencia que la planta ya no da más abasto, los olores ya son insoportables. Una planta que se encuentra a unos, creo que no está a más de un kilómetro del perímetro urbano, pero que con cualquier llovizna ya se rebosa, o con cualquier oleada de calor, pues los olores son insoportables. Realmente sí queremos es que se busque la manera de que el proyecto siga adelante, porque realmente es una preocupación. Vemos que, o puede pasar, muy seguramente lo que va a ocurrir aquí en el municipio de Sopo es algo similar a lo que ocurre en el municipio de Chía, que los olores ya están haciendo un desplazamiento de sus pobladores a otros municipios, donde la cobertura de servicios públicos sí sea suficiente. Realmente es insoportable esto, y básicamente es recomendar que el proyecto, de cualquier manera, se busque que siga adelante, porque si no, pues nosotros también vamos a tener que hacer parte de esa ciudadanía desplazada en razón de estos olores. Gracias, presidente. A usted, honorable concejal. ¿Alguna inquietud, honorables concejales? Doctor Hernando Tarazona tiene el uso de la palabra para las inquietudes. Bueno, muchas gracias, de verdad. Y por la preocupación me plaza, digamos, que también el honorable concejo esté, como en esa misma tónica que estamos nosotros, recibo con beneplácito incluso las palabras del concejal Carreño cuando veo que ha estado pendiente de lo que hemos estado tramitando nosotros y de mantenerse informados respecto al problema. Y como les digo, acá nosotros como municipio la responsabilidad está en continuar independientemente de un pronunciamiento de una persona como es el director de la CAR. Eso no impide que nosotros debemos cumplir con nuestro compromiso, no solo social, sino con el municipio, sino además que, como lo decía y como reitero también lo manifestó el procurador general, es un… el hecho de la descontaminación del río Bogotá es un imperativo y él lo colocó muchas veces en sus trinos que hizo incluso apenas se pronunció el director de la CAR y esa decisión unilateral que manifestó él no nos debe alarmar a nosotros, sino que al contrario nos debe, o nos ha llevado es incluso a tener más ahínco en sacar adelante el proyecto, porque sabemos que lo que les dije hay una responsabilidad social, una responsabilidad del municipio y ante todo una responsabilidad con el futuro del río Bogotá y de toda Cundinamarca y también especialmente del municipio de Sopó. Somos conscientes de eso y por eso yo les cuento que nosotros, o por lo menos desde Sopó, que es el que está, tiene el contrato de consultoría, incluso por infidencia digo que casi no me encuentran ahora en la oficina, es precisamente porque me la paso solo trabajando y haciendo, molestando en la CAR para que me saquen rápido ese proyecto, precisamente por todo eso que está sucediendo. Y digamos que en este momento nosotros ya tenemos aprobados dos componentes, que es el de geotecnia y el hidráulico y de proyectos. Y estamos en el momento en la revisión, tenemos cronograma que nos entreguen los conceptos del estructural y eléctrico para la semana entrante. Entonces siempre vamos a estar, hemos estado acompañando y levantamos actas de cada una de las mesas de trabajo que hacemos precisamente para evidenciar nuestro trabajo y el esmero que se está haciendo por que este proyecto salga adelante. Estamos esperando, tendrá que haber algún pronunciamiento de algún ente, digamos como decía usted, de la magistrada del mismo Consejo de Estado y del Procurador que, entre otras cosas, lo que he leído convocó a una reunión técnica para esta semana. Estaríamos muy atentos también a lo que él diga, porque si bien es cierto, en esencia es la petar de canoas, esa decisión igual aplica para nosotros también. Entonces en ese sentido pues nosotros seguimos adelante con el proyecto. Sé también lo que dice el concejal Oscar respecto de Pionono. Si bien es cierto, si ya están desarrollando la primera etapa, ya están empezando a evitarla y pues nosotros sabemos que la petar aún todavía funciona, pero eso no nos da tranquilidad para no seguir adelante, al contrario, seguiremos y salvo que pase algo extraordinario que definitivamente impida eso, pues tendrán que tomarse las decisiones administrativas con la continuidad de este proyecto. Eso creo que es una responsabilidad que tenemos todo el municipio, desde la administración y pues todos los entes que hacemos parte del municipio, valga la redundancia. Entonces en ese sentido, de mi parte como gerente, tengo la misión de continuar con ese proyecto hasta sacarlo adelante y eso es lo que espero hacer. Respecto de lo que me decía el concejal Carreño también de la convocatoria de los acueductos vereales, pues tal vez no lo esboce acá, recibo también pues bien la recomendación que va a hacer usted, pero pues contarle que el área ambiental, la ingeniera Marcela siempre estuvo al pendiente de revisar, de hecho todos los documentos, digamos que esto era un proyecto que radicaba cada acueducto en Bogotá. Nosotros acá fuimos intermediarios y colaboramos en recepcionar los documentos, revisarlos, invitarlos a que los completaran, pero ya como tal el trámite de cada documento pues es personal, sin embargo sí se les prestó la asesoría, además se les invitó para que participaran. De hecho, este año tuvimos también una convocatoria a la Superintendencia de Servicios Públicos, donde también se está invitando a los acueductos a formalizarse, ustedes saben que la mayoría de acueductos vereales, si no casi todos o por lo menos los que están en Sopó, ninguno ofrece agua potable, todo es agua cruda. Bueno, ahorita con la misma Secretaría de Salud y los seguimientos que hace la Superintendencia exige que se cumplan unos parámetros, nosotros les hemos prestado apoyo en el tema en los que nos lo han solicitado, por ejemplo en el toma de muestras, hacerles seguimiento, ayudarles en lo que más se pueda, pero también ahí necesita uno la voluntad de estos acueductos. Desafortunadamente, y ustedes saben que un acueducto veredal, al momento de cumplir o para poder cumplir todas las condiciones que exige la normatividad y especialmente la Superintendencia, pues son muy exigentes y costosos, o sea, el costo-beneficio o la prestación de un servicio a un acueducto veredal se haría muchas veces inviable si llegaran a poder tener todo lo que les exigen, eso ha sido una dificultad de la Superintendencia en una mesa de trabajo que se hizo con todos los acueductos veredales del departamento y en la que nosotros como empresa participamos y manifestamos esa preocupación, que eso sería como acabarlos, porque realmente para que todos los acueductos veredales cumplieran es verdaderamente difícil, aquí hay un acueducto veredal que tiene apenas como 30 usuarios y las tarifas no, porque ellos no pueden someterse a… o sea, al estar en la Superintendencia tienen que cumplir todos los requisitos, incluso tarifario, y realmente los acueductos que acá cobran es para su mantenimiento y poder medio prestar el servicio, entonces es un poco complejo el tema de que ellos se conviertan prácticamente en unas pequeñas empresas. Sin embargo, nosotros siempre hemos estado haciendo acompañamiento, incluso hay unos acueductos veredales que ya tienen vencidos, por ejemplo, la concesión con la CAR, los hemos ido a acompañar, a hacer la gestión, los trámites, pero como les digo, eso es personal y también interés de cada uno de ellos. El acueducto veredal de San Gabriel, por ejemplo, ellos pretenden es hacer una planta de tratamiento, pues están buscando recursos, realmente es lo que ellos sueñan, entonces en ese sentido, por ejemplo, Agua en la Vereda no está para llegar a tal detalle de generarles esos recursos, quizás por eso no tampoco se les ha visto como, o no les fue como de pronto interesante el proyecto para ellos, porque pretenden como algo mejor, pero pues igual también lo que le digo recibo pues habiendo su recomendación. Me preguntaba también el tema de las tarifas de Comercial 1 y Comercial 2, pues realmente, y pues acá respondo también de una vez la pregunta de quién fija las tarifas. Digamos que las tarifas de todos los acueductos o de las empresas que están reguladas por la superintendencia no son al arbitrio de las empresas, sino que hay una comisión especial, que es la Comisión de Regulación de Agua Potable, que es la CRA. Ellos son los que realmente vigilan y controlan el tema de las tarifas que tiene cada municipio y para eso ha creado una metodología mediante sus diferentes resoluciones que saca año tras año y que las empresas deben aplicarla. Entonces, una metodología matemática que es de estricto cumplimiento, ellos la producen y simplemente los municipios las aplican. ¿Qué potestad tenemos nosotros? Se hace un estudio tarifario de acuerdo a los costos de operación, bueno, todos los costos que implican poder prestar el servicio y ese estudio tarifario se aplica a la metodología que tiene la CRA y le da a uno unos rangos de poder aplicar las tarifas. Nosotros en el 2016, 2017, tal vez no recuerdo bien, acá mismo les presentamos ese estudio tarifario, que en esencia al municipio le permitía hacer un incremento hasta el 66%, cosa que no se hizo, nosotros lo hicimos gradualmente y durante dos años venimos ajustando las tarifas a un 15%, de esos 66% que teníamos la potestad de aplicar, simplemente se aplicó un 15% y se hizo de forma gradual, esa fue la aplicación que nosotros hicimos. O sea, la metodología nos dio a nosotros que podíamos, de un estudio que quedó del año 2015, nos daba para que se pudiera aplicar hasta un 66%, entonces se aplicó apenas a, gradualmente hasta un 15%. De otra parte, por ejemplo, la tarifa de aseo, esa sí la están emitiendo, variando, también por tarifas que emite o comunicados que emite la CRA y hay veces que puede subir o hay veces que puede bajar un poquito, por ejemplo, este mes, este periodo bajó en cuanto a la recolección, en cuanto a aseo y pues eso es de estricto cumplimiento, nosotros siempre estamos pendientes de los comunicados de la CRA y pues hacer la aplicación de ellos, pero es así como se hace. Y comercial 1 y comercial 2, dentro de esa metodología y dentro de esos parámetros, pues dice, no es comercial 1 y 2, sino estrato 1 y 2, pero pues acá en Sopo no está estatificado, sino se tiene uno solo, entonces se aplica, por eso usted vio la tarifa de los tres en el mismo valor. Igualmente pasó en lo industrial, creo que vimos en la tabla también. Es por eso, concejal. Lo de los condominios, en los condominios también, si usted vio en la tabla, existe una tarifa que es por estrato, entonces allá simplemente ellos nos contratan, pues esencialmente ya prestamos el servicio en algunos de acueducto, en algunos un poco como cubic, entonces es por estrato lo que esté en la tarifa y lo mismo en aseo, es igual, se aplica el estrato de acuerdo a como está en la regulación de la CRA. Porque los condominios sí tienen estratificación, en la mayoría de ellos les estamos cobrando estrato 6, el valor que se aplica. Una intervención del concejal Alfredo Rodríguez. Gracias, señor presidente. Saludar cordialmente al doctor Hernando Tarazona y a todo su equipo de trabajo. Es una PQR que me acaba de llegar de Centroalto, por todas las zonas, dice lo siguiente, me voy a permitir leer. ¿Por qué nos cobran el servicio de barrido si acá nunca llegan a barrer? Muchas gracias. Doctor Hernando. Bueno, digamos que eso es una situación que incluso en la rendición de cuentas que hicimos nosotros en todas las veredas, también la gente nos manifestaba lo mismo. ¿Por qué nos cobran el barrido si en las veredas no se barre? ¿Por qué y por qué? Nosotros realmente hemos explicado el tema y resulta que la tarifa de aseo, acá si ustedes se dieron cuenta, cuando presentamos las tarifas dice acueducto, alcantarillado y aseo, no dice barrido, recolección y nada de eso. Dentro de la tarifa de aseo existen unos componentes y vuelvo y les repito, eso no los expide ni los da la empresa de servicios públicos, eso es inmodificable, es algo a nivel nacional que está regulado. Esos componentes son la recolección, el barrido de las zonas públicas, la disposición, transporte y facturación, ahí están los cinco componentes. Cuando se habla de barrido, es obviamente la misma CRA y la superintendencia en los diferentes conceptos que ha emitido, nos dice que el barrido se hace en las zonas de mayor influencia del perímetro urbano. Realmente nosotros somos conscientes que es uno de los municipios que tiene mayor cobertura en el tema de barrido, si ustedes lo pueden notar en el municipio, todo el casco urbano y las zonas públicas se mantienen en barrido, es decir, el parque lo utilizamos todos, quizás yo mi casa la puedo tener en Meusa, pero es que yo me desplazo por el parque, me desplazo por esos sitios. Si yo pudiera o si quisiera darle cobertura, digamos, a las veredas, pues obviamente la misma tarifa a mí me daría para que incluso pudiera, tendría que cobrar mucho más, entonces es como lo que se hace, es de compensar el tema de la tarifa que se nos ha permitido aplicar y dar la mayor cobertura a los espacios públicos. Por eso quizás tampoco ustedes ven, concejales, que nosotros, y hay quejas, como por ejemplo en las quintas de Ceramita, nosotros no podemos ingresar a Lleva Red porque no es un espacio público, y así sucede en los sitios que son cerrados, o son de propiedad horizontal privada. Sin embargo, sí hemos hecho un esfuerzo y digamos, pues hemos implementado unas rutas que si no son todos los días, por ejemplo en Atogrande, que nunca se barría y que allí tiene la obligación de hacerlo es la concesión, nosotros los días viernes y todo con aras también de porque allí es la cara del municipio, hemos implementado un día de barrido sobre toda la zona comercial ahí del lado de Atogrande, en Pueblo Viejo también, ahora con el arreglo de la vía y eso implementamos un día de barrido allá, en Centro Alto se está haciendo dos días de barrido, y pues dentro del plan de desarrollo también estaban plasmadas, creo que tres rutas nuevas, no recuerdo muy bien, ya las hemos implementado, eso ya está cumplido esa meta, y sin embargo también hemos participado, cuando nos han invitado a hacer trabajos en comunidad, participamos en la limpieza de algunos sectores, sobre todo rurales. Gracias, doctor Hernando, una intervención del honorable concejal Nilton Martínez Lesbis. Gracias, presidente, por el uso de la palabra, saludar a la mesa directiva, a los honorables concejales, al doctor Hernando Tarazona, gerente de la empresa de servicios públicos, a su equipo de trabajo y a las personas que nos siguen a través de los diferentes medios. Bueno, entre el estudio tarifario que usted nos plantea, que se hizo y que el incremento puede ir hasta un 66%, y ustedes en estos años solo han hecho un incremento del 15%, esto comprándole el agua a Tibitoc. Con la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento realizada sobre el río Teusacá, ¿cuál va a ser, o cuál es la proyección que tienen ustedes de disminución o de aumento de las tarifas? Pues, teniendo en cuenta que el tema de la potabilización, pues ya es un costo, y la parte administrativa, hemos dicho, la puesta en operación de la planta de tratamiento, pues va a tener unos costos más elevados que ya los trae, digamos, en el agua que se le compra a Tibitoc. Entonces, como puede ir hasta el 66%, y pues ustedes van a dejar, hasta viendo los avances, la planta de tratamiento ya en funcionamiento, entonces, ¿cómo se va a sopesar esto? Realmente la inversión que se ha hecho durante estos ocho años, sí va a ser beneficiosa para las personas del municipio, o, por el contrario, podemos tener algunas personas la expectativa de que estas tarifas van a bajar, pero cuando se materialice, pues nos podríamos evidenciar que no va a ser tan así, porque ese fue uno de los postulados principales para la aprobación o la viabilidad del proyecto del acueducto del río Teusacá, era que se iban a disminuir las tarifas, ya que, pues, finalmente el metro cúbico de agua tiene un costo bastante elevado en el municipio, y que no se refleja en los otros municipios, tiene un costo pero no tan elevado como el del municipio de Sopó. Entonces, si nos pudiera dar claridad a eso, doctor Hernando, o si alguien tiene, pues, regalarnos la información por secretaría, lo agradecería. Muchísimas gracias, señor presidente. Usted, honorable concejal. Doctor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias también por esa apreciación. Digamos que le aclaro también el tema de lo que dio el estudio tarifario, nos dio hasta 66%, que nosotros bien pudimos haberlo aplicado, pero pensando precisamente en lo que usted dice, pensando en la comunidad de Sopó, y muy a pesar también de la difícil situación como recibimos la empresa, lo pudimos haber hecho. Sin embargo, creo que nos dimos, como se dice, y perdónenme la palabra, la pela de no hacerlo. Ese estudio tarifario ya no lo podemos ir a aplicar a 66%, o sea, en este momento, siendo responsables, y la expectativa, así es lo que usted dice, por costos, esperamos que la PETAP, la producción va a ser mucho más barata, pero eso para ser responsables, nos lo tiene que dar un nuevo estudio tarifario, una vez ya esté en funcionamiento la planta, entonces vamos a decir, sí, los costos son estos, son estos y aquellos, y podemos decir, lo vamos a aplicar. Y la idea también acá, no es solamente pensar en el tema económico, sino también en la calidad del agua, y en la eficiencia, en la prestación de la misma, o sea, la continuidad, y llegar a lugares donde, como por ejemplo, San Gabriel, La Violeta, Mercenario, que ellos no tienen cobertura del acueducto de Sopo, nosotros esperamos llevarles ese servicio también a ellos. Entonces, ahí también se ha reflejado ese beneficio, y esa aprobación, que por ejemplo, ustedes bien nos dieron en su momento, cuando también nos colaboraron, para poder llevar a cabo la planta, entonces, no solamente se ha reflejado en tarifas, sino también en servicio, en calidad del servicio, y eso es lo que nosotros, a lo que le estamos apuntando, pero sin embargo, no estoy diciendo que sí, que se van a subir, no, eso la idea es, por lo menos, por lo mínimo, como mínimo, mantener las que estén en su momento, que no se le den las tarifas, pero muy seguramente un estudio, podrá decirnos, sí, podemos mantener o bajar un poco las tarifas, es lo que tenemos nosotros, pero eso nos lo dirá responsablemente, un estudio que haremos al momento, que inicia a funcionar la planta, y podremos determinar los costos operativos, y de producción, para poder decir, sí, eso es así, creo que yo sería muy irresponsable, en llegar a darle un, decirle, no, es que va a ser así efectivamente, porque muy seguramente, me estaría diciendo que, que yo dije algo que no estamos cumpliendo, pero sí, en términos de los estudios, que se hicieron, para poder viabilizar este proyecto, vuelvo y le digo, dentro de los que se encuentran, como la calidad y la efectividad, en la prestación del servicio, también está, la reducción de tarifas, y esperamos que así sea. Doctor, muchas gracias, agradecerle a usted, a su equipo de trabajo, por su informe, la aclaración de las dudas, de los honorables concejales, también felicitar a la empresa, en el día de hoy, por sus 40 años, honorables concejales, doctor, tiene el uso de la palabra. Quería aprovechar este espacio, quería aprovechar este espacio, y la oportunidad que ustedes, también nos brindan, y esto es un, ya que, pues lo ven, la mayoría de las personas, en el municipio, y contarles que, pues nosotros hemos venido, también dentro de nuestro programa, de nuestro plan de desarrollo, pues que ya estaba cumplido, en el tema de los contenedores, y las canecas, que hemos venido, instalando, más con el motivo, ayer que era el día, del reciclaje, invitar a la comunidad, y pues a ustedes, también que nos ayuden, a ser multiplicadores, del buen uso de las canecas, la verdad, las estamos instalando, es para un tema de, de reducir, digamos, o brindarle la herramienta, a las personas, para que puedan depositar, sus papelitos del día a día, o quizás también, las personas, que son muy juiciosas, en recoger los excrementos, de los animalitos, especialmente los perros, que las coloquen, en las bolsitas, y luego a las canecas, más no para que las utilicen, para sacar, digamos, para eso hay unos horarios, especiales de recolección, entonces, como seguir respetando esto, porque, nosotros vamos a, hacer uso de las herramientas legales, que existen, como es el comparendo ambiental, vamos a hacer una campaña, de sensibilización, desde la empresa, como una iniciativa, para el buen uso, de estos depósitos, para los papelitos, del día a día, y hay unos ecopuntos, que también vamos a capacitar, para que empecemos, como a sensibilizarnos, como un municipio, que es capaz, de tener conciencia ambiental, y ya posteriormente, esa campaña, pues, empezaremos, utilizando los medios, como son las cámaras, para poder pedirle, a la administración, por medio de la inspección, de policía, a impartir los comparendos ambientales, entonces, es hacer esa invitación, y aprovechar el espacio, muchas gracias, presidente. A usted, doctor, doctor, también recomendar, sobre la transversal, se está frente a Pionono Green, no tenemos, sino en el paradero, y posteriormente, un punto de recolección, que es en el paradero, de ahí, hasta la calle, que nos da el ingreso, a la notaría, no hay ninguna, caneca instalada, sino posterior, al parque, perdón, al puente, al peatonal, si hay dos puntos, para que las personas depositen, sus, sus basuras, entonces, si sería, recomendarle, que en ese sector, en ese tramo, se pudiese ubicar, al menos, una canequita, no entendí, sí, en el uso de la palabra, listo, pero es para el costado, izquierdo, para el lado, por donde salen, listo, agradecerle, su presentación, en el día de hoy, doctor Hernando Tarazón, a todo su equipo de trabajo, desearles un feliz fin de semana, muchas gracias, que estén muy bien, señorita secretaria, continuemos con el orden del día, cuarto, elección del candidato, a recibir la orden, al mérito, fray Francisco Chacón, dando cumplimiento, al acuerdo municipal, número 045, del 10 de junio, de 2014, señorita secretaria, vamos a dar lectura, vamos a dar lectura, vamos a dar lectura, al total, de los postulados, radicados, por secretaría, y hacerle una pregunta, a la señorita secretaria, las tres postulaciones, se dieron dentro del tiempo, de acuerdo, a los acuerdos municipales, respectivos, fray Francisco, y orden al mérito, casi que supo, sí señor, perfecto, entonces continuemos, y damos lectura, al total, a las tres postulaciones, pues, inicialmente, vamos a dar lectura, a la postulación, de la orden al mérito, fray Francisco Chacón, para esta postulación, solamente tenemos, una hoja de vida, que es la correspondiente, a la señora, Nelly Paula Sánchez Alarcón, es la única postulación, que tenemos, en este momento, para la orden, fray Francisco Chacón. Consejal Oscar Velásquez. Gracias presidente. Presidente, solicitarle, que por favor, antes de dar continuidad, a las elecciones, pues, tuviéramos conocimiento, de las postulaciones, tanto la orden al mérito, fray Francisco Chacón, como, la de Cacique Sopo, pues, esto con el fin, de subsanar, alguna nulidad, que he podido apreciar, yo con estas mismas postulaciones, pero quisiera, precisamente, que se les diera lectura, para poder justificarla, gracias presidente. De acuerdo, honorable concejal, antes de las dos postulaciones, entonces, me permito solicitar, damos lectura, a los tres postulados, y una vez, pasamos por los honorables concejales, para que verifiquen, las tres hojas de vida, radicadas, en secretaría, en el debido tiempo. Gracias, señora secretaria. Para la orden, al mérito, fray Francisco Chacón, candidata a la condecoración, al mérito, fray Francisco Chacón, nombre, Nelly Paola Sánchez Alarcón, edad, 24 años, lugar de nacimiento, Sopo 4 de septiembre de 1994, lugar de residencia, vereda Pueblo Viejo, representante por el municipio de Sopo, en la modalidad deportiva, de tenis de mesa paralímpico, deportista en situación de discapacidad, ya hace 22 años, como consecuencia, de un accidente de tránsito, que le ocurrió, cuando tenía dos añitos de edad, nada más. Ha presentado altísimos, reconocimientos al municipio de Sopo, en esta modalidad deportiva, no sólo siendo una deportista destacada, sino ejemplo de superación, para las mujeres y jóvenes de su municipio, demostrando ser una joven, que a pesar de su discapacidad, no se rinde ante las dificultades, y por el contrario, a diferencia de muchos deportistas, que cuentan con sus capacidades completas, ha traído importantes logros, a nuestro municipio. Estudios de secundaria, bachiller, colegio 6, con subsidio, pregrado, 7 semestres de psicología, universidad abierta, y a distancia, UNAD, logros deportivos, en tenis de mesa paralímpico, más destacados, campeona nacional en el juego, Pananacional 2015, tercer puesto en los Panamericanos, de Toronto, Canadá 2015, tercer puesto por equipos, en el Open de Las Vegas, Estados Unidos 2018, actualmente cursa el primer puesto, del ranking nacional, dándole la clasificación, a los Juegos Paranacionales de 2019, en Cartagena, del primero al 10 de diciembre, reclasificada a Juegos Parapanamericanos, en Perú 2019, evento que se realizará el día 23 de agosto, del primero de septiembre, el día 23 de agosto, al primero de septiembre de 2019. Nelly Paola reúne las condiciones, más que meritorias, para ser presentada su hoja de vida, como candidata a obtener el mérito, Fray Francisco Chacón, para que el Honorable Consejo Municipal de Sopo, analice, revise, y bien tenga, que Nelly obtenga, tan distinguido reconocimiento, por parte de la Honorable Corporación, en esta vigencia 2019. La postulación la realizó, el Honorable Consejal Diego Carré. Postulación a recibir la Orden Cacique Sopo, Transporte Sopo Limitada, Sopo, mayo 16 de 2019, señores Corporación, Consejo Municipal. Honorable Corporación, por medio de la presente, estamos dando a conocer, la resolución número 141, del año 1998, por la cual se da licencia de funcionamiento, a Transporte Sopo Limitada, con Radio de Acción Municipal, en la modalidad de vehículos, los tipo automóvil, taxi individual, con escritura pública, número 0371, del 23 de febrero de 1998, igualmente inscrita, ante la notaría segunda, del Círculo de Zipaquirá, que constituye, la sociedad determinada, como Transporte Sopo Limitada, con el objeto, de exportar, el ramo, del transporte terrestre, automotor, con Radio de Acción, en el municipio de Sopo. La Secretaría de Gobierno, y Transporte del municipio de Sopo, realizó el respectivo estudio, el cual estableció, que la empresa cumplía, con los requerimientos de ley, para su respectivo funcionamiento, teniendo en cuenta, que se realizó un estudio, el cual arrojó, un vehículo, dando inicio, a la habilitación, como empresa de servicio público, individual de taxi, en el casco urbano, del municipio, debido a la acogida, que tuvo, por parte de la comunidad, se incrementó, a seis móviles, a un periodo de cuatro meses, y al año, ya contábamos, con ocho móviles, a pesar del tiempo, se fue incrementando, año por año, el parque automotor, y a la fecha, contamos con 25 vehículos, de servicio público, individual, de taxi, en el año 2016, al 8 de abril, fuimos habilitados, como modalidad mixta, en camionetas, doble cabina, y a la fecha, contamos con siete camionetas, doble cabina, tipo mixta, para el servicio de la comunidad, para un total de 32 unidades, con modelos residentes, y con el aval, del Ministerio del Transporte, y la Alcaldía Municipal. En la actualidad, contamos con una empresa sólida, y con personal calificado, para ofrecer un servicio, acorde con las necesidades, de la comunidad. Atentamente, Inocencio Garnica, gerente, esta postulación, la realizó el Honorable Concejal, Óscar Velázquez. Por último, se cita, Eber Pazcagaza Camargo, nació en el municipio, hecho contada, el 8 de agosto de 1973, a los ocho años, se radicó, con sus padres, en el municipio de Sopó, donde realizó, sus estudios de primaria, y bachillerato, en el año de 1995, se graduó de bachiller, desde ese momento, empezó a trabajar, con sus padres, en un negocio, de venta de frú, gracias a su empeño, y buena administración, el negocio se fortaleció, y creció, como una tienda de barrio, en el año de 1997, legalizó toda su empresa, en la documentación, necesaria, para la inscripción, en Cámara de Comercio, e Industria, y Comercio del Municipio, y demás entes gubernamentales, gracias a la dedicación, empeño, y compromiso, hoy lleva 22 años, haciendo empresa, prestando servicio, a la comunidad soposeña, en el abastecimiento, de víveres y licores, generando empleo, servicio, y apoyando, a la economía, de nuestro querido sopo, esta postulación, la hizo el honorable, concejal César Hilarión, citando, que esta hoja de vida, era de la empresa, Coratiendas, concejal Oscar Velásquez, gracias presidente, en efecto presidente, como se puede apreciar, tenemos tres postulaciones, una por la orden, al mérito, fray Francisco Chacón, y lo que yo entiendo, es que hay, dos postulaciones, a recibir la orden, Cacique Sopó, el acuerdo, por medio del cual, se entrega esta orden, Cacique Sopó, en efecto, es para que, para una persona, jurídica, y pues se puede observar, que, conforme la postulación, que se hace al señor, José Pascagaza, es una persona, natural, que, en efecto, pues tiene, su negocio, acá en el municipio, de Sopó, y que, pues estaría, eventualmente, relacionada, o inmersa, a recibir, la orden, fray Francisco Chacón, como persona natural, podría él, estar, aspirando, a recibir la orden, al mérito, fray Francisco Chacón, como persona natural, que es lo que se ha, hecho la postulación, entonces, pues, teniendo en cuenta, que el acuerdo, por medio del cual, se entrega la orden, Cacique Sopó, y que tiene que ser, para una persona jurídica, pues, realmente, no podría, no podría, el señor, José Pascagaza, como, 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 aspirar a esta, a esta postulación, si lo que se pretende, es, entregar la orden, la orden, Cacique Sopó, a cobratiendas, pues, se tendría, que desvirtuar, hacerse la, a una persona natural, como es el señor, Pascagaza, sino, que se, que se reformulara, la postulación, a una empresa, como es, Cora Tiendas, en ese orden de ideas, pues, se vincularía, a su representante legal, de orden nacional, que como lo sabemos, Cora Tiendas, es una empresa, de orden nacional, que funciona, en todo el país, que tendrá, una filial, en el municipio de Sopó, pero como tal, no es la persona, lo que yo entiendo, que lo que se esté postulando, sea a una persona jurídica, sino a una persona natural, conforme, lo que se hace, la lectura, de la erradicación, de la postulación, y la postulación, que se hizo, en el acto, de solemnidad, en la corporación, el día de antier, el día jueves, entonces, pues, dejo esa inquietud, presidente, es más que todo, como para sanear, un vicio de nulidad, en las postulaciones, que eventualmente, sería, el señor Pastacagasa, podría aspirar, a recibir la orden, al mérito, y Francisco Chacón, como persona reconocida, del municipio, trabajadora del municipio, que en efecto, se ha formado acá, que es un soposeño, que cumple, con todas las cualidades, todas las calidades, también, para recibir, una mención, honorífica, pero sería, para la orden, al mérito, Francisco Chacón, pero no para la orden, cacique Sopo, gracias presidente. A usted, honorable concejal, honorables concejales, para ilustrarlos, con el honorable concejal, Oscar Aceros, dimos el debate, en el 2015, me acuerdo mucho, que el ponente, fue, y creador, el concejal, Octavio Moreno, efectivamente, la orden, al mérito, Francisco Chacón, modificada, en el 2012, nos permitía, dar la posibilidad, la orden, Francisco Chacón, dar la posibilidad, a personas naturales, y empresas, o microempresarios, luego se modifica, y, en el 2012, queda la orden, al mérito, Francisco Chacón, con la posibilidad, abierta, pero, se crea la orden, al cacique Sopo, única y exclusivamente, para personas jurídicas, ese debate, lo vimos acá, la persona jurídica, se entiende, por sus siglas, terminadas en, limitada, S.A. SAS, comandita, comandita simple, sociedad anónima, esto es lo que nos determina, al tenor literal, de la norma, una persona natural, de una persona jurídica, para mayor claridad, vamos a dar lectura, al articulado, miren, el acuerdo, fray Francisco, y el acuerdo, casi que son muy cortos, que vamos a hacer, dar lectura, literal, al acuerdo, fray Francisco Chacón, y al acuerdo, casi que Sopo, y ya, ya entramos en debate, es solamente, para tener claridad, que nos dice el acuerdo, que se debe erradicar, en los primeros días, del mes de mayo, hasta una fecha límite, que fue el día, jueves, siguiente, el día 16, perfecto, entonces, ya nos remitimos, a lo erradicado, en las hojas de vida, y, contemplamos, efectivamente, cómo se debe dar, de la votación, en el día de hoy, señorita secretaria, damos lectura, a los acuerdos municipales, acuerdo, 045, 2014, 10 de junio, 2014, por el cual, se establece, la orden, al mérito, fray Francisco Chacón, el consejo municipal, de Sopo, en uso de sus, acuerda, artículo primero, la orden, al mérito, fray Francisco Chacón, se otorgará, personas jurídicas, o naturales, que se destaquen, por su creatividad, incentivo, y aporte, a favor de las letras, la ciencia, la cultura, la música, el deporte, y el desarrollo social, político, y económico, de la municipalidad, artículo segundo, los candidatos, a la orden, fray Francisco Chacón, serán postulados, ante la plenaria, de la corporación, quien estudiará, y otorgará, o negará, la petición, dicha comisión, quedará integrada, así, artículo tercero, los candidatos, a la orden, al mérito, fray Francisco Chacón, serán postulados, por el honorable, consejo municipal, en cabeza, de la mesa directiva, parágrafo segundo, las hojas de vida, serán publicadas, en la cartelera, del consejo municipal, artículo cuarto, para hacerle otorgada, la orden, al mérito, fray Francisco Chacón, el candidato, deberá recibir, la mayoría, de los votos asistentes, en la plenaria, la cual deberá ser, mediante balota, o papelita secreta, una vez terminada, la elección, se expedirá, la resolución correspondiente, parágrafo, la orden, al mérito, fray Francisco Chacón, será otorgada, cada año, en el periodo ordinario, del mes de mayo, parágrafo transitorio, para el año, dos mil catorce, la orden, al mérito, fray Francisco Chacón, se otorgará, en el mes de noviembre, teniendo en cuenta, que en fecha de aprobación, al presente acuerdo, ya se había celebrado, el cumpleaños de Sopó, artículo quinto, la plenaria, que otorga, la orden, al mérito, fray Francisco Chacón, estudiará, y aprobará, su propio reglamento, y la secretaría, estará a cargo, del secretario general, del consejo municipal, artículo sexto, las citaciones, que se hagan, a los integrantes, de la comisión de honor, para elegir la orden, al mérito, fray Francisco Chacón, deberán hacerse, con 10 días de anticipación, y se reunirán, en el recinto, del consejo municipal, esta citación, la realizará, el secretario general, del consejo municipal, artículo séptimo, el presente acuerdo, deroga, el acuerdo, 018, de 2010, artículo octavo, el presente acuerdo, rige a partir, de la fecha, de su sanción, y publicación, y deroga, todo lo que sea contrario, después de ser aprobado, por la corporación, y recibir los debates, reglamentarios, es claro, que en el artículo primero, la orden, al mérito, fray Francisco Chacón, permite las personas jurídicas, y naturales, continuamos con la lectura, del articulado, del acuerdo, de la creación, de la orden, al mérito, cacique Sopó, acuerdo 077, del 24 de noviembre, de 2015, por el cual, honorables concejales, por favor, mucha atención, por el cual, se establece, la orden, cacique Sopó, para las empresas, del municipio, acuerdo, artículo primero, la orden, cacique Sopó, se otorgará, a personas jurídicas, con las cuales, realice, las actividades laborales, en el municipio de Sopó, y se destaque, por los aportes, dados a los ciudadanos, del municipio de Sopó, artículo segundo, las empresas, postuladas a la orden, cacique Sopó, serán inscritas, ante la plenaria, de la corporación, quien estudiará, y otorgará, o negará la petición, artículo tercero, para ser otorgada, la orden, cacique Sopó, a la empresa, deberá recibir, la mayoría, de los votos asistentes, en la plenaria, el cual deberá ser, mediante balota, o papelita secreta, una vez terminada, la elección, ordinario, del mes de mayo, dentro del marco, de la celebración, del cumpleaños de Sopó, la convocatoria, se realizará, los primeros 10 días, del mes de mayo, de cada año, parágrafo transitorio, para el año 2015, la orden, cacique Sopó, se otorgará, en el mes de noviembre, teniendo en cuenta, que la fecha de aprobación, del presente acuerdo, ya se había celebrado, el cumpleaños de Sopó, artículo cuarto, la plenaria, que otorga, la orden, cacique Sopó, estudiará, y aprobará, su propio reglamento, y la secretaría, estará a cargo, del secretario administrativo, del consejo municipal, artículo quinto, el presente acuerdo, rige a partir de la fecha, su sanción y publicación, y deruga, todo lo que sea contrario, después de ser aprobado, por la corporación, y recibir los debates reglamentarios. Sienta secretaria, para transparencia, y conocimiento, de los honorables concejales, solicito, la erradicación, sea pasada por todos, para que verifiquen, ya, sí, ah, ah, sí, una vez ya, todos hayan visto, las postulaciones, procedemos entonces, a, esto es por transparencia, honorables concejales. Pues para que, no, de verdad, para que quede claridad en el ambiente. Entonces, honorables concejales, las erradicaciones, que se dieron por secretaría, cumplieron, los dos acuerdos citados por la señorita secretaria, estuvieron en su tiempo, por lo que tenemos tres postulados, a las órdenes, Fray Francisco Chacón, y Cacique Sopó. Ahora, tenemos dos personas naturales, y una persona jurídica. En ese orden de ideas, tendríamos dos postulados, para la orden al mérito, Fray Francisco Chacón, y una empresa, para la orden al mérito, Cacique Sopó, de acuerdo a, cómo se hicieron las erradicaciones, por secretaría. Por eso, solicité, que le vieran las erradicaciones. Entonces, está abierto el debate, honorables concejales, para, escuchar sus, puntos de vista. Concejal Oscar Velásquez. Gracias, presidente. Como lo manifestaba, anteriormente, la orden al mérito, Fray Francisco Chacón, se postuló, a la señora Nelly, Paola Sánchez, únicamente, la orden a recibir, el postulado a recibir la orden, Cacique Sopó, se encuentra, Transporte Sopó, y pues, como lo manifestaba, no podría considerarse, al señor Herbert Paz Cagaza, para recibir la orden, Cacique Sopó, tendría que desestimarse, esta postulación, pero, igualmente, con el objeto, de darle participación, en este, en estas votaciones, y considerando, que es una persona, que, se merece, la, la aspiración, pues, la proposición sería, presidente, que, si lo considera, la plenaria, al señor, Herbert Paz Cagaza, se le, se incorporara, dentro de las aspiraciones, a recibir la orden, al mérito, Fray Francisco Chacón, junto, con el y Paula Sánchez, sería, pues, como la manera, de subsanar, la, el inconveniente, que se presentó, con esta aspiración, y que él pueda tener, la posibilidad, también, de recibir, el reconocimiento, como persona, honorable, del municipio, y que, de cierta manera, ha creado, un beneficio, para la comunidad, con su, con su, actividad laboral, que desempeña, en el municipio, entonces, pues, sería esa la postulación, presidente, para darle, transparencia, y para darle, un principio, de procedibilidad, a las postulaciones, que el señor, Herbert Paz Cagaza, pueda aspirar, a recibir, también, la orden, al mérito, Fray Francisco Chacón, gracias, presidente. A usted, honorable, y concejal, concejal, César Lilario. No, buenos días, honorables, concejal, y un saludo cordial, de la mesa directiva, en ese orden de ideas, ya leyendo el articulado, que está dentro de norma, pues, entonces, se retira la hoja de vida, del señor, Herbert Paz Cagaza, que no quede, que no quede, pues, para el tema de votación, que no quede. O sea, retira, su postulado. Sí, sí, queda, honorables, concejales, que estén de acuerdo, con el, con la, con la proposición, del concejal, César Lilarion, por favor, manifestar. La corporación, en plenaria, está de acuerdo, con la, retiración, del retiro, de la hoja de vida, del concejal, del, señor, Elber Paz Cagaza, concejal Oscar Acero. Muchas gracias. Honorable presidente, muchas gracias. Digamos que, muy noble de, muy noble de su parte, honorable concejal César Lilarion, y eso, permite, obviamente, que, por encima de todo, está, la transparencia, y obviamente, la amistad, también, con lo del postulado, del honorable concejal, Diego Carreño. Y muy, de verdad, honorable, y resaltar, esa transparencia, que usted tiene, porque eso, permite, que haya, un, seguimiento, a los procesos, y procedimientos, de la corporación. Simplemente, en el ambiente, hoy, después de un año, pues también, me queda duda, que el año pasado, postulamos una persona, también natural, con una dueño, de una SAS, que es, el señor de Flanagans. Claro, ese también, dice como Coratiendas, porque manifiesta, que es dueño, de un frúber, ¿sí? Ingrisita, cuando yo, reediqué la hoja de vida, yo te pide el favor, que le colocamos, arriba Coratiendas. Bueno, listo, no hay lío, porque no te voy tampoco, sino que te pedí el favor, pero no hay lío, no hay dificultad por eso. Es más, digamos, estos honorables concejales, no tenemos, ninguna discusión, sobre el tema, y soy respetuoso, de lo que yo, incluso a veces, apruebo aquí en el consejo, como proyectos, que yo aprobé en su momento, con el concejal José Manuel Cortés, ese proyecto, y lo respeto, y concejal César, te felicito, por esa, ser honorable, en sus actuaciones. aclarado, honorables concejales, los temas, entonces, vamos a proceder, señorita secretaria, con la votación del orden, al mérito, Fray Francisco Chacón. honorables concejales, se solicita, por favor, que depositen, en la bolsa, que está pasando, en este momento, el nombre de la persona, para que reciba, la postulación, a la orden, Fray Francisco Chacón. La postulada, a la orden, al mérito, Fray Francisco Chacón, se llama, Nelly Paola Sánchez. honorables concejales, por favor, votar. honorables concejales, favoritos concejales, bendiciones conjugaloológicas, con la mano, frente a la moda, Lima, Lánea, Gracias. Nelly Paola Sánchez, un voto. Nelly Paola, dos votos. Nelly Paola Sánchez, tres votos. Nelly Paola Sánchez, cuatro votos. Nelly Paola Sánchez, cinco votos. Nelly Paola Sánchez, seis votos. Nelly Paola Sánchez, siete votos. Nelly Sánchez Alarcón, ocho votos. Nelly Paola Alarcón, nueve votos. Nelly Paola Sánchez, diez votos. Nelly Paola Sánchez, once votos. Nelly Sánchez, doce votos. Nelly Paola, trece votos. Con lo anterior, con trece votos positivos, la orden al mérito Fray Francisco Chacón será entregada a la señorita Nelly Paola Sánchez. Quinto, elecciona el candidato a recibir la orden Cacique Sopó, dando cumplimiento al acuerdo 077 del 24 de noviembre de 2015. Nelly Paola Sánchez. Nelly Paola Sánchez. Nelly Paola Sánchez. Gracias. Transporte Sopó, un voto. Transporte Sopó, dos votos. Transporte Sopó, tres votos. Transporte Sopó, cuatro votos. Transporte Sopó, cinco votos. En blanco, un voto. Transporte Sopó, seis votos. Transporte Sopó, siete votos. Transporte Sopó, ocho votos. Transporte Sopó, nueve votos. En blanco, dos votos. Transporte Sopó, diez votos. En blanco, tres votos. Con diez votos a favor, la empresa Transporte Sopó es la encargada de recibir la orden al mérito, Cacique Sopó. Señorita Secretaria, continuemos con el orden del día. Sexto, participación ciudadana. Para hoy no tenemos ciudadanos inscritos. Séptimo, lectura de comunicaciones. Para el día de hoy no tenemos oficios. Octavo, proposiciones y asuntos varios. Honorable, concejales. ¿Alguna proposición en el día de hoy? Siendo las ocho, ah sí, concejal Óscar Velázquez. Gracias, presidente. Reitera, presidente, la sesión de comisión que se va a adelantar el próximo lunes a las cinco de la tarde, de comisión de presupuesto, para iniciar el estudio del proyecto de acuerdo de presupuesto participativo. Entonces, solicitarle el favor a los honorables concejales que se hagan presentes toda vez que la sesión anterior, para el día lunes, el día lunes 20 a las cinco de la tarde, considerando que la sesión anterior no se pudo dar inicio al estudio, teniendo en cuenta que no había quórum. Entonces, por favor, concejales, que estemos puntuales en esta comisión para darle trámite a este proyecto de acuerdo. Lunes a las cinco de la tarde. Honorables concejales, recordemos que es un deber constitucional nuestro asistir a las debidas comisiones. Muchas gracias. Siendo las ocho y cincuenta y cinco, vamos por terminada la sesión del día de hoy. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.